O sea, voy a estar despierta pero no voy a estar así Bueno, ¿qué tal? No, voy a estar en plan ¿Sabes? O sea, me van a poner sedante No sé qué movida Estaría en plan ¡Uuuh! ¡Ponme más! Buenos días, amores Si tengo la misma sudadera que ayer, ¿vale? La he usado de pijama y me voy a duchar ahora Pero es que justo había entrado en el baño Y me llamaron al timbre Tenemos un paquetito de... De Walt Disney Company Vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión Walt Disney Company Vamos a abrir primero ¡Aaah! Una tostadora de Darth Vader O sea, no puedo creerme No puedo creerme lo que es la vida Os va a sonar a mentira, ¿vale? Os va a sonar a mentira Vamos a poner esto que se vea bien ahí Os va a sonar a mentira Eh... Pero yo ayer estaba pensando Es que todo... Es que vais a flipar Vais a flipar Me compré este pan, ¿vale? Es que... Os he contado la historia Me compré este pan Y pues... Eh... Desayunando Me comí una rebanada Y yo pensando ¡Ay! Estaría mejor tostado En realidad este pan ¿Sabes? Tostarlo en la sartén No me gusta Porque son como 40 años Y me tendría que comprar una tostadora La verdad No estaría de más La vida El universo El destino Que me han enviado los de Disney Una maldita tostadora O sea, en serio Me lo estás... O sea No entiendo las cosas Yo a veces no las entiendo ¡Mira qué bonita es! Mira esto Es Darth Vader Metes aquí el pan Y te sale Con... ¿Qué señores? Te sale con... Te sale con esto de Star Wars Lo que vamos a hacer es probarlo, ¿vale? Voy a enchufarlo Voy a probarlo Mientras abro el otro paquete Y así vemos Eh... Qué tal el pan Bueno, vamos a enchufar la tostadora No me estáis viendo ahora Pero... Estoy aquí Hola Que como no es pan cuadrado No sé yo si va a salir bien Pero... Creo que más o menos Se podría ver el resultado Ok Esto creo que sé lo que es Porque se lo he visto Hago mi chan Efectivamente ¡Aaah! ¡Oh! Uy, esto va a quemar ¡Uh, uh, uh! Bueno, efectivamente Mira ¡Oh! ¡Qué chulo, tío! Si fuera pan cuadrado normal Pues sería mejor, ¿no? Pero... A ver, que hay una carta ¡Ew! Con el estreno de Rogue One Una historia de Star Wars Desde el departamento de prensa de Disney Queremos hacerte llegar a este pack de libros galácticos Para que continúes disfrutando en casa de la saga Star Wars Teníamos el libro de vehículos Star Wars ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! Con el que podrás recorrer y descubrir la galaxia Star Wars a través de sus naves El gran libro de la saga para colorear ¡Oh, my God! ¡No me jodas! ¡Aaah! ¡Gora suiit! ¡Aaah! El traje de Boba Fett Lo voy a poder pintar Me gusta mucho el traje de Boba Fett O sea Es como ¡Ay, mirei Leia cuando estaba Esclavizada! ¡Ya, va! ¡Ah! ¡Ay, que lo más! Esto me encanta ¡Oh! ¡The Twins! ¡Bad, my sister! ¡Qué pena! ¡Qué penita! ¡Carri Fiche! ¡Divinda! Que contiene mil dibujos que te harán viajar a una galaxia muy lejana Arte terapia Star Wars Tiene ilustraciones y mandalas originales que recorren elementos del universo Star Wars ¿What? ¿What? Dibujos antiastrés ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿En serio? Esto también son para colorear Detesto a este pavo O sea, no me gusta en nada Como lo hizo el personaje No me gusta ¡Oh, my God! ¡Mira a Darth Vader! ¡Dios! ¡Qué pasada! Y luego tenemos Star Wars Graphics El vasto universo de la saga en minuciosas fotografías A ver El halcón milenario Todas las partes del halcón ¡Qué guay! Además es como muy chulo el estilo de dibujo Muchas gracias Disney You know I love you You know I do Yes Ahora en nada va a subir KDP Porque va a usar mi casa Para grabar un vídeo suyo Necesita mi play y mi tele Básicamente Y estoy viendo que tengo ahí la placa del millón de Yellow Mellow Que no la puedo colgar Porque eso pesa tres muertos Y las paredes de esta casa son como muy de pladur Es decir Esto no aguanta nada ¿Vale? Ahora le estoy haciendo así al vecino Y si está en casa se estará preguntando ¿Qué coño pasa? ¡No! ¡Ay! ¡Joder! O sea como me des y me duela te juro que no A ver Encima tienes mala puntería Es que no te quiero dar ¿Quieres que te dé? Venga te dé ¿No? Venga desde lejos ¿eh? No ¿Te da? ¿Ahí te duele? Claro ¿Qué te va a doler? Disco no reconocido ¿Qué es ese disco? ¿Qué te pasa KDP? No sé que le pasa Ha venido aquí a casa a grabar Como os he dicho Pero tiene que grabar una cosa Y no le reconoce el disco Vaya por Dios Me cachis Pues no tengo vídeo ¿Cómo que no? ¿Al domingo? ¿Qué hago? ¿Sí que tienes? ¿Pero qué hago? Pues hazlo sin el vídeo Que también puedes Pero no es lo mismo Quieres hacer un vídeo Me va a ir Estoy viendo Una serie Al igual creo que me estoy enganchando No es así tan bestia Como digo ahí Pero está guay Estoy aquí Pintando Ahora estoy pintando esto Me sienta bien Me sienta bien Este relax Os voy a contar Os voy a contar Porque he hecho la semana especial Que va a ocurrir Mañana para mí Viernes para vosotros Viernes para todo el mundo En realidad Pero mañana para mí Y hace Y ayer para vosotros No sé hablar En la semana especial Es básicamente Porque esa semana No voy a poder estar haciendo Vídeos diarios ¿Por qué motivo? Melo Pues bien Mañana me operan Sí Voy a tener que entrar En un quirófano Me van a tener que operar ¿No? Va a haber un señor Ahí que va a estar diciendo Bisturi Pintas O no sé qué movida Dicen En el quirófano Pero eso es que usar ¿De qué? Melo Bueno no hace falta Explicar toda la movida ¿Vale? Yo simplemente quiero que sepáis Que no es nada grave ¿Vale? Es nada Una intervención Muy sencilla Por ese motivo He estado Yendo al médico Últimamente Que habéis visto en los vlogs Y tal Y Mañana Pues Vamos a poner solución A un problema Que he tenido Desde hace mucho tiempo Y Mañana se pone solución Y ya está Y entonces Todo bien Y melo Todo opero al 100% Básicamente es eso Con lo cual Mañana Me operan Y la semana especial Que probablemente Solo necesite Una semana De recuperación Pues es para que No os quedéis Sin vídeos Básicamente es eso Como no voy a poder Estar haciendo dailies Pues no quería dejar Una semana Sin vídeos Que lo podría haber hecho Perfectamente Porque Ya lo he hecho Alguna vez que otra Pero No me apetecía esta vez Y aprovecho para hacer Un pequeño reto en el canal A ver que tal van estos vídeos A ver si os gustan Tal Si veo que gustan Igual pues Cada vez que vea Que voy a estar Mucho tiempo sin subir Pues preparo cosas así Y si no pues no Y me tomo unas vacaciones Que también puede ser Porque madre mía En un nudo curro Me he pegado De vídeos Tengo mucho amor A menos ¿Qué? Que te den mucho amor Estos días Entonces vas a estar cuidándome Sí De hecho me voy a ir con ella ¿Puedo hacer un periscope? Hacemos un directo Desde el hospital Aquí estoy retransmitiendo Porque me va a acompañar Pues claro Como no tengo a nadie Porque Nadie me quiere Porque no tengo amigos Ni familia Que no Amigos Sí que tengo Familia también Cambiamos de tema Cambiamos de tema ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tía No sé Porque a mí Esto de elegir una película Es lo que más Me deprime de la vida Te lo juro Lo que Trump sea presidente Hay tanta elección en la vida La verdad es que estoy un poquito nerviosa Ya lo sé yo Sabes que te llevo notando Desde que llevo aquí Que te estás jugando Y yo estaba leyendo Uy he hecho Sabes que te noto nerviosa Porque Es que me lo Para mí Es un libro Bueno Para mí es una lectura abierta Es como leer un libro Es que la conozco muy bien ¿Por qué? Porque estabas bien Estabas bien de humor Pero tenías algo de Es que O sea Yo desde Esta operación Vale A ver Si lo veis ¿Vale? Bueno ya se ve Que raro Pero ¿Veis esta cicatriz? ¿Veis que el dedo en sí Ya se le ve raro? Pues Es la única operación Que yo he tenido Es una operación de mano Eso no es nada Quiero decir Yo estaba despierta Durante la operación Estaba un poco sedada En plan Uuuuh Va a ser lo mismo O sea Voy a estar despierta Pero no voy a estar así Bueno ¿Qué tal? No voy a estar en plan Uuuuh ¿Sabes? Se me van a poner sedante No sé qué movida Estoy en plan Uuuuh Uuuuh Oye golega Ponme más Y así Pero Pero la verdad Es que me voy a poner Un poquito nerviosa ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te asustas de mí? En plan Estoy aquí ¿Habéis visto que fácil es de asustar? Es genial Yo me lo paso de puta madre La verdad ¡Ay! La cadepis No pasa nada La cadepis De verdad Ya está Ya no te asusto más ¿Vale? Ya no te voy a tirar más Ahora lo que tienes que hacer Es vengarte Mañana Después de la operación Me asustan Se me saltan los puntos De ¡Ah! Voy a estar en la habitación En plan Me ponen una garza Mira le voy a decir al médico Mira también Operame el pelo Y rápame Un día voy a llegar ¿Vale? No, no, no Es que Os juro Mira cojo la cámara Y os juro que me dice el otro día Lo mismo me rapo yo ¡Neeeee! Pero y las visitas Pero tía Que te quedas calva Que te quedas No me jodas Hago un vídeo rapándome Y tienes unas visitas No te vas a ir te lopando ¿Es esto? Ya, no Te lopado ¿Por qué te has rapado? No te queda bien cariño Pero escúchame Que no Que no voy a rapar Hay hamburguesa eco Tía que hay hamburguesa eco Hay hamburguesa eco ¿Sí? No me jodas Bueno este vlog llega a su fin Mañana no hay vlog Probablemente habrá vídeo en Yellow Mellow Si me siento con ganas de hacerlo Porque estaré pues recién operada Y el lunes tenéis la semana especial Listo Esto termina Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis el motivo Y estáis totalmente informados Lo cual mola Aquí a la derecha tenéis el botón Para suscribiros Aquí el vídeo anterior Y nos vemos mañana Que el huevo Choca Mua Chao Hoi Hoi